Bienvenidos a un nuevo capítulo de este espacio que hemos llamado Agronoticias de Verano. Los economistas prevén firmeza para el valor de los alimentos a nivel de todo el mundo. La falta de una oferta suficiente para abastecer la demanda global hacen prever que los precios de los alimentos seguirán firmes. De esta forma, nuestro país tendría la posibilidad de consolidar sus exportaciones ante la fuerte demanda desde los mercados. En ese contexto, China ocupará un lugar decisivo porque, de mantenerse los actuales niveles de importación, garantizaría sobre todo la colocación de buena parte de la producción agropecuaria uruguaya. La economía mundial está a la espera de que se conozcan los niveles de inversión del gigante asiático para el año que acaba de comenzar. De todos modos, cabe destacar que los economistas también estiman que China seguirá demandando bienes alimenticios como consecuencia de la mejora en el poder adquisitivo a nivel de su población. El economista Maid Sader realiza una síntesis de lo ocurrido durante el año pasado y también se proyecta de cara a este año 2014. En este tramo de palabras destacadas, amigas y amigos, recibimos al consultor Maid Sader Nefar. Va a hablar en estas horas en el Iñatacuarembó acerca del contexto económico, monetario, mundial y su incidencia en el sector agropecuario uruguayo. Vamos a hablar un poco de la trayectoria del consultor que tenemos aquí delante de cámaras. Teníamos en nuestras manos un currículum de prácticamente 15 páginas, pero hemos extraído de ese extenso currículum que participó durante 10 años como asesor económico de OPIPA, ha participado en comités de evaluación de proyectos de inversión en Argentina, también para la calificadora de riesgo CARE, evaluaciones de proyectos del BID y FAO, es columnista en la revista Portfolio desde el 2004, participó en la estructuración de los recordados fondos de financiamiento a la actividad lechera y del sector arrocero, fue hasta hace poco subgerente de la Agencia de Investigación e Innovación ANI entre el 2008 y el 2012. Además domina el idioma inglés, el portugués, en fin, pero le haremos esta entrevista en español nada más. Así que, bienvenido, esto es un poco la previa de esa importante conferencia que dará en Tacuarembó, allá en la línea Tacuarembó. Pero bueno, ¿cuál es el contexto económico monetario mundial y cuál será la incidencia en el sector agropecuario uruguayo en el mediano, en el corto plazo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la charla que más o menos preparé para línea es tratar de pensar en conjunto con el auditorio, porque en sí los economistas no hacemos futurología. Es bueno pensar qué fenómenos están pasando en el mundo y bueno, traerlos al Uruguay y en especial al sector agropecuario. El sector agropecuario en Uruguay desde hace 10 años está atravesando o ha atravesado un fenomenal crecimiento con cambio de actores, cambio de tenencias en la tierra. La tierra, el precio a su vez se multiplicó por 8, por 9, medido en dólares, desde los sabores de la crisis del 2002-2003. Hasta ahora pasó de 400 y pico de dólares de la hectárea a más de 3.000. Y bueno, la pregunta que nos hacemos hoy es, bueno, este contexto se está terminando, está en una fase que todavía tenemos años para seguir aprovechándolo, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que tenemos que hacer y bueno, en sí es ver qué factores... Yo la charla en línea la dividí como dos visiones económicas que están en boga actualmente, una es la llamada hipótesis monetaria en la cual se explica el crecimiento de los activos, o sea, la tierra, los commodities alimenticios, pero también el petróleo, los metales, todo eso ha aumentado sensiblemente en dólares, lo que quiere decir también es que el dólar ha perdido peso, entonces hay veces que no se sabe si es que valen más o lo que vale menos es el dólar. Entonces la hipótesis monetaria lo que dice, bueno, es que hay una abundancia enorme de monedas y billetes en circulación, para hacer lo más claro posible, entonces al haber más abundancia de dólares y de euros, los activos, sean los activos reales que no se pueden expandir como la base monetaria, la tierra no se puede expandir, los commodities, aumentos de productividad, puede haber más producción, pero no se puede expandir por dos, por tres, por cuatro, entonces todo lo que es activo fijo que no se puede expandir se ha valorizado en estos años. Y después hay otra tesis, otros economistas explican que este fenómeno está más asociado a un exceso de demanda que hay en el mundo, explicado por los países del sudeste asiático, que tienen como buque insignia al China, que está cambiando de desarrollo económico, está pasando de una economía rural a una economía industrial y ahora un poquito una economía de servicios, lo que configura en que cada vez más gente que vivía el autoconsumo en el medio rural pasa a cambiar trabajo por dinero y ese dinero lo usa para consumir. Y bueno, lo que vivía el autoconsumo es alimento, entonces puja al alza los alimentos que producen nuestras tierras y las producciones que nosotros somos competitivos a nivel mundial. ¡Gracias!